La fecha poco interesa ni el lugar donde le escribo Pero el motivo señora me está quemando la piel Sé que usted no me conoce aunque me había presentido Solitaria ya en su alcoba Aunque me había presentido solitaria ya en su alcoba Mientras yo estaba con él Espero que me comprenda y perdone mi franqueza Yo lo quise como a nadie, le entregué todo mi ser Sus besos y sus caricias alimentaban mi vida Él me colmó de mentiras Alimentaban mi vida, él me colmó de mentiras Él nunca me habló de usted Cuántas veces en mi almohada él se olvidó de su puerta Y usted con frío y tristeza pensando dónde estará Y yo en sus brazos pidiendo todo el calor de un pecado Que hoy me consume y apenas al saber la realidad No le diga a sus amigas, pobrecita esa muchacha Que como él ya no la quiere, hoy llorando me escribió Es que me siento culpable de su llanto y su despelo Y quiero darle un consuelo De su llanto y su despelo Y quiero darle un consuelo a su profundo dolor Cuántas veces en mi almohada él se olvidó de su puerta Y usted con frío y tristeza pensando dónde estará Y yo en sus brazos pidiendo todo el calor de un pecado Que hoy me consume y apenas al saber la realidad No le diga a sus amigas, pobrecita esa muchacha Que como él ya no la quiere, hoy llorando me escribió Es que me siento culpable de su llanto y su despelo Y quiero darle un consuelo De su llanto y su despelo Y quiero darle un consuelo a su profundo dolor